Y un tema que venimos tratando durante todo el programa, venimos diciendo desde el comienzo que tiene que ver con la situación política y cómo empieza a desatarse este nudo electoral que se va a plantear hacia el 2021, empieza ya a un año vista, a 12 meses, empiezan a calentarse los motores electorales y tanto oficialismo como oposición están marcando una agenda que ya empieza a tener impacto sobre, o por lo menos pretende hacerlo, sobre las elecciones del año próximo. Fuiste bueno al decir nudo nomás. El nudo, el nudo, el nudo gordiano. No, 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 es algo casi una telaraña imposible de desmarañar. Bueno, para desmarañar esa telaraña casualmente, nosotros estamos en línea con Facundo Mordacini que integra una consultora de imagen y gestión política, el SIGGP, que a su vez hicieron un sondeo de opinión que vienen realizando paulatinamente acerca del panorama electoral 2021, con algunos temas interesantes para analizar, como por ejemplo que las principales fuerzas políticas del país, de cara a las elecciones del año próximo, presentan una pérdida importante en intención de votos. Es todo un llamado de atención. ¿Es así, Facundo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Fernando Barrera y Matías Linares te saludan. ¿Qué tal? Sí, mirá, nosotros hacemos todos los meses un estudio de clima de opinión para ver cómo va, distintos parámetros de política o sociales o económicos, y en esta oportunidad fue la primera en el año que se me dio intención de voto de cara a las elecciones del año que viene. Y ahí nos encontramos que la intención de voto la hicimos por fuerza, no por cuadros políticos, porque todavía no está definido en cada fuerza quién va a encabezar y demás. Entonces nos encontramos que el frente de todos sacó un 33% de la intención de voto, liderándola, seguidos por Juntos por el Cambio con un 26%, y ninguno en un tercer lugar con 15%. Cuando nosotros a esta misma participante le preguntamos a quién había votado en las elecciones presidenciales del 2019, dio similar, no exacto, pero bastante similar a lo que fueron los resultados reales de las elecciones. Entonces es un parámetro bastante importante a tener en cuenta. Y vemos que las dos principales coaliciones perdieron caudal de voto, más de 10 puntos cada una. Ahora, este ninguno que vos mencionás, que es muy importante, un 15%, prácticamente es la tercera fuerza política, para decirlo de alguna manera, dentro del panorama que ustedes mencionan. La mitad de la primera. ¿Es el famoso voto que se define a último momento o puede ir hacia alguna expresión política nueva que pueda romper esta grieta que es lo que viene marcando el sistema electoral argentino hasta el momento, no? Me parece que es más un voto útil o un voto que se decide a último momento, como decís vos, porque, por ejemplo, en el escenario actual, lo que hay, digamos, nuevo, que ya participó en las elecciones pasadas, pero está tomando mucha más fuerza, es lo que se denomina liberales o liberals al estilo republicano, que son José Luis Esper y ahora que se acopló Javier Minay, está medido y está en cuarto lugar con un 11%. Entonces, por ahora no es la aparición de una nueva fuerza, es decir, ninguno. Y lo que sí vimos es que cuando tomamos la gente que nos había dicho a quién había votado en el 2019 y nos fijamos a quién quería votar ahora, por fuerza política, vimos que en el Frente de Todos hay casi un 10% que declara que a ninguno quiere votar. De los que habían votado al Frente de Todos en el 2019, ahora dice que el 9% que no va a votar a ninguno o que todavía no sabe. Es importante eso, porque ahí está también reflejado ese voto útil que tuvieron antes que están viviendo hacia dónde van a ir en base a los resultados que se vayan obteniendo, ¿no? A ver, a ver si lo leí bien el informe que ustedes realizaron. Por un lado, a mí me parece que el voto del Frente de Todos está muy consolidado en el voto propio, ¿no? Sí, tiene un 79%, prácticamente. Con una pequeña fuga, que es esta que vos mencionabas. Casi 10. Casi 10, que todavía no fue a ningún lado. No, no, todavía no sabe qué va a ser. Claro. Y lo otro que me quedé pensando en el análisis es qué pasa con ese voto del consenso federal, por ejemplo. En el 2019 fue una expresión política y hoy está muy desdibujado con el gobierno, ¿no? Pensemos que Marco Lavagna forma parte del gobierno, Lavagna tiene posiciones cercanas y en el parlamento hay un acercamiento entre las fuerzas. Sí, sí, yo creo que quizás gran parte de ese caudal electoral se encuentre en ninguno, ¿no? Son ninguno hasta ahora y puede ser que algo haya ido para el Frente de Todos, pero realmente todavía eso no se va a poder decidir hasta que, o en realidad no se va a poder ver hasta que estén todas las fuerzas en juego real, ¿no? Pero bueno, seguramente en ninguno tiene que estar ese caudal de votos, esos electores. Claro, si vos tendrías que hacer una, digamos, aventurar una proyección, aventurarla porque hoy es una aventura, ¿no? Exactamente. Fundamental. Vos ves un escenario electoral muy parecido al del 2019, ves una buena performance del gobierno a pesar de la caída de la imagen del presidente y demás, y la fuerza de la imagen de Rodríguez Larreta como candidato opositor, ¿no? Este es otro de los puntos que ustedes mencionaban en el sondeo. Sí, yo voy a hacer lo que vos decís, ¿no? Aventurarme, porque está muy lejos y salta inclusive la campaña electoral que define a la gente. Tal cual. Pero bueno, con lo que tenemos hoy, la información que tenemos hoy, el Frente de Todos va a seguir liderando. Porque como siempre, una cosa es los climas de opinión que salen en los medios de comunicación o en las redes sociales, y otra cosa es lo que realmente piensa el resto de la ciudadanía, ¿no? Y suele haber contrastes muchas veces. Y bueno, el Frente de Todos está consolidado con su caudal de 33%, y Juntos por el Cambio también continúa. La diferencia, que pareciera que se estuviera haciendo un sistema electoral bipartidista estilo americano, que tienen dos grandes partidos, ¿no? Pero la diferencia que podemos ver es que Juntos por el Cambio, la parte de la aparición de los liberales, ¿no? Que se desprenden de ellos, le está haciendo un juego en donde le saca caudal electoral. Claro. Y asimismo también tienen un problema en este momento que están resolviendo de liderazgos, ¿no? En donde Mauricio Macri está muy desdibujado, y en donde Horacio Rodríguez Larreta se empieza a consolidar como un posible líder de esa coalición electoral. ¿Y la imagen del presidente? La imagen del presidente, ya te digo los valores, en este momento, en este mes de octubre, tiene 39% de positivo y 42% de negativo. O sea, tiene un crecimiento de su imagen negativa comparado, por ejemplo, desde junio, donde tan solo tenía un 15% de imagen negativa. Y también tiene una caída de su imagen positiva, ¿no? Esto obviamente tiene que ver tanto con la pandemia como con la situación económica. Tal cual, tal cual. Bueno, no sé si querías... No, yo le iba a preguntar, o sea, porque me hace ruido esto de la aparición de Esper, Milley, y Juntos por el Cambio, por otro lado, ¿no será que en algún momento tanto ese 11% como ese 26% en algún momento se junten? Mira, todo puede pasar, ¿no? O sea, uno se fija en las coaliciones, y parecía que Sergio Massa jamás iba a integrar una coalición con Cristina Kirchner y la terminó integrando. Claro. Pero bueno, el discurso al día de hoy de Javier Milley y José Luis Spert, y lo que le dio resultado es desprenderse y mostrarse como una nueva derecha con parámetros muy diferenciados, ¿no? Como repetí antes, al estilo muy norteamericano, en donde la expresión más parecida son los republicanos, que es el Estado absolutamente mínimo y desde la parte social muy conservadores. Sí. Y me parece que por ahora no, y están captando mucha gente joven desencantada con la derecha tradicional argentina, y que quizás por ahí no es gente que tenga habitualmente lida de política o esté muy informada sin desmerecer, por supuesto, ¿no? Sí. O sea, que no tenga una militancia política o una formación política, y por ahí ese discurso cala en ese tipo de electores. Bien. Pero bueno, sí, se pueden asociar. Cuando llega el momento de las elecciones, cada uno ahí ve cuáles son sus posibilidades reales y sus necesidades. Perfecto. Clarísimo. Gracias Facundo por la comunicación y un placer tenerte aquí en Castillo de Cartas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos hablado con Facundo Mordasini, director de la consultora de imagen y gestión política. Descubriendo la fragilidad de la política. El House of Cards, pero criollo. Sigue Castillo de Cartas.